Pues si Karla. Me dice Karla, tienes que respetarnos, tienes que grabar. Nosotros te dijimos todavía Karla, pero como vos sos nece y no escuchaste. Y yo pensé que una, por decir a la Heidi, ah, porque con la Heidi se llevan súper bien. Pensé que con la Heidi usted está grabando. Es que yo solo, porque aunque esté grabando y si la sorpresa viene... Yo pensé que era del Andrés o del Maní. Si pensábamos pues, pero realmente no fue así. Pues, así como dice ella, especialmente para Noé. Eso no se hace porque... No sé por qué lo hizo. Porque yo quería hacerlo. Es para una persona muy especial, pero solo con el Andrés. ¿Pero con qué es la intención que le hizo? Por eso le repito, por mi trabajo se lo di yo, por agradecerle. Pero no de esa manera, no de esa manera. Así como dijo Noé, tan siquiera hubiera ido a traer un jumbo y lo hubiera dado solo a él. O mirar para compartir con su familia. Ajá. Eso es así, agradecimiento. Pero vos sabés que ya no hay que confiar a agarrar las cosas ya de ella. Ah, sí, pues. Ajá. Sí. Sí. Es solo una persona, ella sí fue, fue que agradeció. Es una persona fue, pero no fue en esa manera como lo hizo la Carla. Sí. Sí. Ella llegó, llevaba, llevaba dos jumbo, llevaba francés, llevaba golosinas. Tenga Noé y Toñita y gracias por darme mi trabajo. Y que una semana duró y ella se salió y se fue, pues. Y gracias a Dios, ella, todo calidad su, su modo de ella, verdad, la verdad, hasta, hasta a mí, me gustó su modo de ella, la verdad. Pero, se fue, ella no siguió, pero no lo hizo de esa manera que solo a Noé, Noé tiene un ramo, ve, con amor, con mucho cariño. No sé. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué? ¿Amor dice? Sí. Amor es porque... Amor es porque... Si quiere regalar algo, ¿por qué? No pues, Noé, muchas gracias, yo le traje un jumbo, aquí está. Sí, un jumbo, pues ya se comprende. ¿Sí? En cambio de un ramo de flores, ya piensa más... No, sí, la tona mujer y ella sabe el significado de dar... Es igual, yo le doy el agradecimiento, no sé quién me ha hecho el paro antes de darme trabajo. Yo sé, gracias, señor, no sé cómo lo trato, ¿verdad? Sí. No de esa manera que le doy un ramo con mucho amor y cariño. Es juntar a los dos de una vez. Imagínate hasta la posición que hizo para darme. Sí, hasta la posición, ¿cómo hiciste? Se lo di más que todo, igual, ¿verdad? ¿Por qué no llevaste un plato de pollo, le das? Sí. Había muchas maneras, pero ella buscó el ramo con mucho. Según ella iba a hacer el bien, pero un mal eso, por ejemplo. Sí, un mal. Y nosotros contentos, ¿verdad? Me equivoqué, ¿verdad? Dárselo igual, ¿no? Nos reunimos todos sonriendo. Cuando vimos hasta la sonrisa se nos fue. Porque estaba nuestra cara alegre por el atardecer, estaba bonito. Y nosotros pensamos que era un suscriptor, pero cuando escuchaba dijo a Carla que yo se lo estoy dando con todo amor y cariño. Hasta todavía nos quedamos. Hasta nosotros quedamos en shock. Todos, todos nos quedamos admirados, güey. Sí, porque mira, me quitó la maña ya, porque así es una persona también. Sí, sí. Bueno, no sé con qué intención se lo estaba dando ella, pero con la mía, con agradecerle por el atardecer. Es igual, así como le hiciste vos, así hizo la persona, ¿sabes? Como juez. Vaya, como vuelvo a repetir, la tona es mujer y ella sabe el significado de dar un ramo a flores. Sí. Sí. ¿Cómo van a ver ustedes si ustedes vienen, lo miran que yo le doy un ramo al Manuel? ¿Qué van a decir ahí? El Manuel es tu casero. Ajá. ¿Ese es el primero que piensa uno? Es lo primero que piensa uno. ¿Lo piensa así uno? Sí. Si vengo yo le doy un ramo a ella, ¿qué van a decir ahí? Esas dos son marimachas. Ajá. ¿Es lo que piensa aquí en Guatemala? En Guatemala todo, o sea. Eso piensa. Eso piensa. Eso piensa. Eso piensa. Porque ambos. Ambos pensamos casi lo mismo por decir el significado. Porque aquí mira, digamos que encontras una mujer en la calle y le haces un jalón, ya la gente empieza a decir. Eso en el monte salió con ella. Ajá. Vamos a ver qué fueron a hacer. Porque antes el Noé trabajaba en la bananera y traía, daba jalón, así como dicen ustedes, daba jalón de San Lorenzo. Lo dejan por aquí. Y ya vienen otros con el chisme. Que Noé trae mujer, que no sé qué, empiezan a decir. Y yo le pregunto a él. A esa vez me metieron un problema también que yo le di un jalón a una seño, una maestra. La traía a ella. Y me metieron en el problema. ¿Y quién te metió en problema hoy? ¿Con el marido de la seño, pues? ¿Acaso no llega el chisme con el marido de la seño? Se equivocó. Ajá. Sí. Pues sí, Carla, pues ya desde... Creo que el Noé no lo hace. Pues hoy ni le pedí a él si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero el día de hoy, ya solo hoy te vas a trabajar. Ya mañana ya no vengas. Ni venir a enseñar a tu cara mañana. Así como lo estás diciendo que vos hiciste no con la intención. Pero tampoco que me quite mi trabajo también. No, yo te estoy hablando aquí como mujer. Aquí te estoy hablando aquí como mujer. Como decir buscar la mujer a mujer, ¿se entiende? Ahí está. Ahí está. Te estoy hablando yo. Entendé ahorita. Sí. Pero no todas así con un ramo ahí. No, nada. Yo no te estoy diciendo que sí, es un ramo ya estoy. Disculpe tampoco porque igual yo necesito mi trabajo igual. Ya solo hoy, ya solo hoy, ya mañana ya no. Yo igual necesito mi trabajo tampoco. Si lo necesitas, ¿por qué no lo pensaste? No sea pura lata también de quitar mi trabajo también. ¿Por qué no lo pensaste? Lo hubieras pensado. ¿Sí? Sí. Entonces yo ya le dijimos. Pues lo hizo fácil. Que agradezca que no estaba la tona ese día. Si no ahí mismo lo hubiera remangado ahí mismo. Pero mira pues, todos le estaban diciendo que lo pensara. Porque ese no era el momento de tomar la... Yo sé que... Vos ya pensás, ya... Ya sos una mujer hecha derecha ya. Yo sé que piensas. No sé por qué haces esas cosas. Pero como le digo, yo solo por mi trabajo lo hice. No por otra cosa. No crea cosas que no son también. Pero igual también. Me ha pecado mi puñón. Le pido el favor también que no me quite mi trabajo también. Ya te hablé ya una. Yo lo que digo... Si tuve mi error, pues hay disculpe verdad. Por el error que tuve también en no decirle también. Yo fui tonta también en no preguntarle a usted si estaba de acuerdo. Pero igual también, yo necesito mi trabajo. No me quite mi trabajo, por favor. Si nada dijiste. Por eso le digo que yo tuve el error en no decirle más que todo, verdad. Si mira, para mi piñón, si hubiera... Si no querés perder tu trabajo, no hubieras hecho eso a mi lado. No hubieras pensado. No hubieras evitado ahí. No hubieras hecho nada. No hubieras evitado los problemas. Y si no hubiera... Puedes analizar, pues, será que está bien o no está bien. Si ella tantea no está bien, pues no lo hago. Lo que quería con la lengua para afuera, pues eso quiere. No, no. Busca, busca. Ajá. Busca. Ajá. Ay, no. ¿Ya viste qué? Miren las doñitas, ibas a accionar. No me quite mi trabajo. Te lo pido. Yo lo necesito. Lo hubieras pensado, si lo hubieras pensado, lo hubieras pensado. Bueno, si ustedes no somos nada así, vamos, no somos para quien mandarte. No hubieras hecho caso a todos, porque nosotros te dijimos un montón de veces y no hiciste caso. Le dijimos varias veces, pero como ella... Yo tengo deudas que pagar y necesito mi trabajo también. No hubieras pensado en tu deuda. No hubieras pensado en otra cosa. Ahí está el chubli y ahí está el Manuel, mira. Para la cara ya. Sin tanta calenturiente que tenés. Ya mucho pedo me ha hecho ya con mi novia, además que... Sin igual lo valoras también. Ya porque chubli, porque me siguen. No se preocupa tampoco. No te sigo, no. No te sigo, no. No me quite mi trabajo, por favor, se lo pido. Yo lo necesito, hombre. Ay, disculpa. Ay, disculpa por lo que hice. Todavía te dijimos un montón de veces, cabrón. Todavía. No, pero ella... No se cansara de repetir con todo cariño, amor. Sí, sí, sí. Con mucho amor y cariño. Y uno le dice, uno le dice... Si uno... Uno ya piensa más la persona que le dice con mucho cariño y... Si uno le dice no, no, se pone a mal, pues. Ok. Lo que quiso es... Es seguir. Es seguir con sus palabras, eh. Ay, disculpe. No lo puedo tener, ¿no? Por eso ya no se va a volver a repetir también, ya. Yo sé que tuve mi error también, ¿verdad? Pero igual yo necesito mi trabajo también. Si lo necesitas, ¿por qué así hiciste? Sí, yo sé que tuve mi error también ahí, pero igual disculpe por lo que hice. Yo sé que tal vez estuve mal en eso, pero... Pero usted ya te dijo que... También había esa forma de agradecer... No sé cómo lo tomarán ustedes. De hacer una cena solo para la tona y... Noé. Si tanto el agradecimiento que le quiere dar. En esa forma. Pero no le dio así. Primero le dio el ramo al solo a Noé. Que era pensado muy bien. Ay, disculpenme. Pero no quiero que me quite mi trabajo también. ¿En qué lío te metiste este carro? Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Sí, porque la tona dice una cosa y... ¿Mierda tú? Sí, porque... Sí, porque... Yo sé que ella está enojada, vamos. Por lo que yo hice. Igual. Como que no se va a enojar si una persona ya piensa mal. Yo diré de mi trabajo porque yo lo necesito también. No es para que me lo quiten también. Que ya le está dando detallado de la...